Este trozo de acá es un palo de 3x3, mide 70 centímetros. El copiador, el copiador tiene la siguiente función. En esta parte de acá, abajo, puedes colocar plantillas, en toda esta parte puedes colocar plantillas con la forma que tú quieras que dé esta punta, y a medida que vas pasando por esa parte de abajo, la punta de este lado arriba va a ir haciendo la forma de atrás. Ahora como está liso, va pasando liso, solamente te va a redondear un palo, pero si tú lo colocas con forma atrás con alguna plantilla, te la va a ir haciendo según la forma. La otra opción es soltar estos perros que están acá, soltarlos, bajar la plantilla que tiene una bisagra, y ahí bajo. Suelta el primer palo que haces, se suelta el primero, y se coloca centrado. Acá se suelta este tornillo de acá, se suelta ese tornillo de ahí, y corres esta hacia adentro, y esta te va a quedar montada sobre esa parte de ahí. Y a medida que tú vas corriendo hacia adelante, así, te va a ir haciendo la forma de esta acá adelante. Te va a ir haciendo la forma a medida que va corriendo el palo acá adelante. El torno, el torno como les decía, es de 550W, 220W, 2,4A, 50H7. Tiene encendido, tiene el platillo, tiene lija, bueno yo tengo más lija en caso de por si acaso. Y estas son las patas que les decía yo que las terminé afirmando abajo con un palo. Y el torno cuenta con esta punta, que es una toma, que usted la va corriendo, según vaya dando vueltas la madera, y trae esta otra, que es para ir torneando manual. Y ahí la va dando vueltas. Las tomas se mueven moviéndolas de abajo. Por ejemplo, acá tiene un platillo, usted lo corre, lo levanta, y así lo corre para donde quiera. Lo mismo funciona con esta de acá. Usted la mueve así, las levanta y las va corriendo. En caso de... El torno en diámetro completo, de puro trabajo, tiene un metro. El torno es Mosaic, con copiadora, modelo MCF1000, para que lo busque igual y cotice precio. No me queda más que explicarle. Pues estas son las patas que les decía yo que eran, que yo las encontré a medias indebles, pero si las quisiera cambiar o ver alguna forma de dejar la estructura más firme, andaría bastante bien el... Y este palito fue torneado en este torno. Lo importante es dejarlo siempre bien centrado para que no le vaya a vibrar. Tornear con madera seca. En lo posible que no sea tan pesada. Y ahí no tendría nunca ningún problema. Ahí se va apretando la punta. Y lo vamos a ir a funcionar. Y este, agujando, le van a secar a la cadena. A la punta, le suelta, y le da arruinada a la cadena. Ese esto ya no tiene, a la punta. Lo suelta, y le da arruinada a la cadena. Y eso es listo, y si lo tienes que hacer, Y ya está. Y ya está. Y ya está. Le reitero que la madera debe estar seca, estar bien centrada de los ejes de acá y de acá. Tiene que estar bien centrada, siempre. Si le queda mal centrada, va a saltar puta... Bueno, usted ya tiene la experiencia, usted ya es tornero. Y así funciona, amigo.